Bueno, es que es una música tan alegre, tan divertida, que es que no dan ganas de quitarla, y menos ahora, menos ahora, escucha, escucha, escucha. La brotaba esta de fiesta, y la fiesta está en la calle, hoy sé que la brotaba, con los colores del valle. La brotaba esta de fiesta, y la fiesta está en la calle, hoy sé que la brotaba, con los colores del valle. Para el azul cogió el cielo, y para el negro la lava, y para el blanco la espuma, que el mal bravío agitaba. Ay, Dios mío, Lali González, buenas tardes. Buenas tardes, niño. ¿Tú puedes creer que a mí no me gusta oírme cantar? Ay, por favor. No, 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 yo no sé por qué, pero no me gusta, no me gusta a través de los medios, en directo sí, me gusta, pero no me gusta escuchar mi voz. A mí me recuerda a lo que decía siempre don Agustín Luis, cuando te escuchaba, sea en una grabación o en directo, dice, ahí está Lali con sus trinos. Ay, Dios mío, don Agustín González. Un caballero, ¿eh? Caballero, taxista, ay, Dios mío, cómo me acuerdo de él. Bueno, estamos con el apartado de la amiga Lali González, como saben, el apartado más longevo de la radiodifusión canaria, ininterrumpidamente, prácticamente desde el año, pues, 1992 con nosotros, y hoy seguimos con esa estela. Hombre, pongo temas de la Brotaba, porque la Brotaba está en fiesta y está por todo lo alto, estamos viviéndolas intensamente. Tengo que yo desde aquí agradecer muy mucho el hecho de que estamos, pues, han contado con nosotros, es decir, desde aquí a Oroval especialmente y también a Liceo Tauro. Muchísimas gracias por haber contado con un servidor y más cosas que vamos a participar, que también nos han invitado, oiga, y a título personal, pues, estaremos por ahí con más cosas que ya daré a conocer, porque hay que esperar un poquito para decirlo. Bueno, pero bueno, la villa, que no me toque mi villa, ¿eh? Yo, de lo cual me alegro, porque aparte de ti también está Dani y Patricia. Yo no lo sabía, me lo dijiste tú ahora, ¿no? Van a estar en la elección de la reina, me dijiste, ¿no? Sí, en la elección de la reina, sí. Muy bien. Y entonces, pues, yo hoy voy a subir, que voy a ir a ver el Museo de las Alfombras, Arte Efímero, o sea, una exposición que hay, y del Banot también, o sea, de los Banot que tienen aquí el Ayuntamiento, pues, voy también, ya que paso, pues, pues, voy por ahí, pero sí, ya se respira. Y huele como, como dices, huele a flores. Sí. O sea, que, que, que sí, la, la, ya los primeros días son las Alfombras y demás que... Bueno, aunque sea de forma breve, pero lógicamente después de lo ocurrido el pasado fin de semana, ¿cómo salió todo, Lali? Ay, sí, pero yo para mí, lo que pasa es eso, que como uno está dentro del meollo, como dicen los jóvenes hoy en día, no te enteras, pero por lo menos nosotros nos divertimos, lo pasamos genial, interactuamos como quería Wicho, que lo hicieron, hicimos un teatro, que es lo más que, malo bien. Sí. Pero lo pasamos en grande y, y bueno, a ver si nos sale actuación y íbamos con el espectáculo de Comericante. Claro, ojalá que sí, me quedó mucha pena, y lo sabes porque estaba en lo que estaba. Ah, no, ya, 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 ya. Sí pude estar con lo de Iga porque fue previo, pero después ya tuve lo de, lo de la comunión de la niña y después también la... Sí, es normal, es normal. La Oreti en el hospital y, claro, no pude estar, pero... Tengo referencia de Andrés Díaz Sosa, que le encantó y mucha gente que me dijo, ¿eh? No, y además, después de cuando ya terminamos la gente, pero la gracia es que la gente pedía otra, 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 y entonces, que eso no nos había pasado, ¿no? Y entonces, pues, cantamos, aparte de la, esto de Comericantar, pues cantamos, eh, la orotaba, esta, o sea, no la orotaba, esta, las fiestas de la orotaba, sí, la, sí, yo me he visto de mago con esa, ¿no? Y entonces, que la canta la compañera Ana y Félix, y después a mí, yo canté Alfombras de la orotaba, y que es una, una canción preciosa también para las alfombras, y entonces, bueno, pues la gente, la gracia, la gente me pedía porque decía que, bueno, pues eso, que le gustó, que estuvo muy bonito. Bueno, pues eso es lo importante, tendremos tiempo, ojalá que sí, de tener ese acercamiento con la Parranda Villera en la fiesta, ojalá que. Sí, y hoy vamos a ensayar, allá en la luz, y entonces volvemos a la casa, y entonces, bueno, pues eso, porque lo había, estábamos haciendo fuera en, en la, en la Perdoma, en el teatro, la Perdoma, y, y entonces, bueno, pues eso para, tú sabes, para escenificar mejor las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, Lali, ¿qué tienes preparado para hoy? Mira, yo hoy tengo preparado un conejito, que hacía tiempo, pero no es un conejito, ni guisa, o sea, no es, ni en escabeche, ni en salmorejo, sino un conejito de los que yo suelo hacer, ni con castañas tampoco, sino uno de estos conejitos que, es como cualquier otra carne, que, como si hubiera sido pollo, lo que sea, ¿no? Que necesita, porque la carne de conejo, por lo visto, es la más sana. Es una de las más sanas, la de pavos, ¿eh? Sí, exacto, y entonces, pues la tenía, la hice hace tiempo, y a veces yo las apunté y otras veces no, y el otro día mirando unas libretas, porque estoy repasando todo otra vez, quitando cosas y demás, y me encontré este conejito, y entonces necesita un conejito como de kilo, kilo y medio, lo partes en trocitos pequeños. Sí. Y lo lavas, lo pones a escurrir, y le pones un fisquito de sal, y un fisquito de pimienta negra, o pimienta blanca molida, ¿no? Sí. O sea, el polvo, y entonces lo dejas ahí. Entonces, coge una cebolla grande, pero una cebolla negra, ah, perdón, una cebolla roja, pero grande, y la pelas y la parte en, o sea, como en ocho, como es grande, en ocho casquitos, ¿no? O sea, ocho unidades. Sí, cierto, sí. Entonces, en el aceite, afríes el conejo, lo pones en el cacharro donde lo vayas a hacer, y entonces en ese aceite, no pongas demasiado aceite, sino poquito. Entonces, en ese aceitito, metes la cebolla, le das una vueltita, coges una zanahoria grande, y la partes también en trocitos, lo metes dentro, también le das un sofritito, coges unas mojitas de, o espinitas, como digo yo, de romero, se lo pones, Entonces, una cucharita, pero no entera, sino una cucharita de las de café, de la menudita, media cucharita de pimentón, pero todo esto lo hacemos con el fueguito bajo. Bajito, 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 no se pegue. Una vez que está la cebollita zancochadita y la zanahoria, bajamos el fuego pues para que el pimentón no se queme, porque si no queda amargo. Entonces, cogemos una Coca-Cola y le añades la Coca-Cola a ese sofritito que tienes ahí, y cuando esté todo calentito, se lo añades por encima al conejo. Lo rectificas de sal, Jolines, lo rectificas de sal y entonces lo pones a cocinar, lo tapas, lo pones a cocinar primero a fueguito fuerte, después le bajas el fuego, lo dejas que se vaya haciendo a fueguito lento. Mermando un poquito. Exacto, y cuando tú veas que ya está tiernito, coge una bolsita de ciruelas pasas. Ah, vale, sí, sin pipa, claro, ¿no? Exactamente, y las pones y dejas que vuelva a elbir, porque si las pasas demasiado, o sea, sirven las pasas. Se deshacen, sí, claro. Se guisan, exacto, o sea, tienen que quedar enteritas, ¿no? Ginchonitas, ginchonitas. Exacto. Oh, qué poco bueno, para la gente que tiene el estomago, así que tiene problemas de ir al baño, eso le viene fenómeno. Exactamente, la ciruela pasa es buenísima. Entonces, como digo yo, le subes el fuego a aquella hierba cuando le pones a ciruela pasa, después lo apagas cuando dé el arborcito, lo apagas, lo tapas con un pañito y lo dejas reposar. Y eso lo, vaya, lo comes con arroz blanco, porque es con lo que le va, porque te queda ese saborcito como agridulce. Me encanta. Y entonces lo acompañas pues con la verdurita, con las ciruelas pasas y unas cucharitas de arroz. Y es un plato que queda buenísimo y lo tienes pues, y para los niños para que se acostumbren también a esos sabores un poquito orientales. Bueno, yo recuerdo a Lali que se hace también con cerveza, no sé si con malta también se llegaba a hacer, pero son bebidas que eran recurrentes, como la Coca-Cola, la Pesicola, ¿no? Cerveza negra de la nuestra, de esta dorada, o con cerveza malta, con la que mejor se venga. También, el pollito ese. Lo que tiene la cerveza malta es que es más dulce. Sí, claro. A mi madre le encantaba, es más dulce que la normal. Sí. Y entonces pues sí, hay pollos, que yo también he hecho el pollo con, o el pavo también, las pechuguitas de pavo con cervecitas. O sea que. Y todo eso se lleva muy bien con los frutos, con los orejones, con las ciruelas pasas. Exacto. A mí me encanta ver también los frutitos secos ahí en algunos casos, ¿no? Sí, porque ya te digo, con el arroz es una, con la papilla, pero no tanto, no. Olvídate de las papas. Sí. Y que sea con el arroz blanco. Que ya papas, imagín, estos meses comemos un montón, porque son papas que se recogen de la tierra, recogen de la tierra, están buenísimas, ¿no? El otro día atrás, mi sobrino me dio un saco de quineguas que cogió, y de esas rostres también, pero qué cosas, aquellas huertas eran una maravilla de papas. Y entonces, bueno, pues eso. Ojalá que. Pues ahí estamos, mire, y eso es lo que hay. Bueno, y después, ¿qué le ponemos de cuchara? Todos con la cuchara preparada. El otro día di una receta, que hay gente que me ve, amigos, conocidas, que me dicen, que el otro día te escuché dar una receta, pero no la cogí. Ah, claro. Cuando empieces, la vuelvas a repetir, y es el pudín de gofio de las ordeas. Ah, vale, es que hicieras con caleros, exacto. Exacto. Porque dice, no me dio tiempo cogerlo, y entonces, pues eso. Pues mira, antes de que empieces, para aclararle a la gente, recuerden que tienen el servicio que tiene Radio Realejos del podcast. Ustedes buscan radiorealejos.com, todo junto, minúscula, en internet. Si no, se lo dicen a uno de los chiquillos que saben mucho de eso. Y una vez que entran ahí, buscan el programa de Tanemir Canario, buscan el día, dicen, ah, pues mira, fue tal día, ah, vale, pues ahí, buscan, y después pueden descargarlo o volverlo a escuchar en el podcast. Pues para la gente que me lo ha pedido, pues de maravilla, porque están al tanto de las redes sociales. Muy bien, pues adelante, Lali, con ese. Mira, antes que nada, encendemos el horno, ¿no? Sí, lo precalentamos. Lo precalentamos, encendemos el horno, lo precalentamos a 150 grados, arriba y abajo, y si no tiene la parte de arriba, pues la de abajo. Entonces, coge, yo lo hago en una milanita que tengo especial para eso del siglo XIX. Sí. Y entonces, pero en un esto de bizcocho, de queque, lo viene muy bien también. Entonces, coge, pones en una hondilla, pones cuatro huevos, que sean granditos, cuatro cucharadas de gofio. Sí. Colmaditas. Una lata de leche condensada. Una tacita de las de café, pero no pequeñita, sino, bueno, le pones, de las de café le pones dos, de aceite de girasol. Si tienes de oliva, de oliva y si no, de girasol. Todo eso lo metes dentro. Le pones una ralladura de limón y un sobre de polvos de levantar, porque como es gofio, no lleva eso y entonces necesita la levadura. Entonces, con la, si no tienes las varillas, sino con la mano, con la varilla de mano que tengas en casa, y si tienes varillas eléctricas, pues mejor porque se queda todo más unidito. Ya tienes todo dentro. Entonces, si quieres, le puedes añadir un puñadito de almendras. Sí. Lo bates todo muy bien, lo metes en el molde y lo pones en el horno hasta que tú veas ya que está dando olor a gofito hecho, ¿no? Lo pinchas, como decimos siempre, con un cuchillito o una aguja. Sí. De hacer el punto. Y lo sacas del horno cuando esté. Entonces, aparte, coge dos cucharadas de azúcar glas, azúcar molida, el zumo de medio limón y lo bates todo muy, 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 muy rápido, ¿no? Entonces, coge, cuando esté frío el bizcocho, le echas por encima con una cucharita, como si fueran cayendo gotitas de, de, blancas, ¿no? Que es el limón con, con el, o es este glaseado. Lo dejas secar y tienes un postre al mismo tiempo que puede ser para la merienda o para el desayuno. Riquísimo. Riquísimo. Y para que los niños se acostumbren también a comer gofito. Ay, el gofito canario. Y si es don Chano, pues mira. Ah, pues este año le hicimos un homenaje a José. Sí, a José, al hijo, ¿no? No, es un chiquito que estaba con él desde los 14 años. Ah, es el chico este alto, alto, fuerte. Exactamente, José. Ah, yo pensé que era el hijo. No, 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 era el que me llevaba a mí el gofio y el frangollo a pinoleres cuando empezamos la feria. Ah, pues bueno. Miren, yo, si quieren tener una experiencia, bueno, también lo pueden hacer en el Codel Alto con el de Martín o el de, el de, el de Domingo, que van allá, el del Carmen y demás. Pero si uno, uno llega y, 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 y se mete ahí. ¿Ves tú cómo se hace el proceso? Los olores que dan, Dios mío. Los olores, Dios. El gochafisco. El gochafisco, se llama. La boguita de gofio y empezar a comer aunque te ahogue. Muy bien, porque no nos falte nunca el gofio, ¿verdad? No, 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 que es en nuestro alimento, bueno, que también tenemos una canción del gofio, ¿no? Sí. Y de la papa. Pues mira, Lali, yo te digo, yo voy a intentar buscar esa que, yo pensé que la gofio, la había puesto el otro día, no sé, no, ahora estoy buscándola como un loco y no la encuentro aquí. No, no, no te preocupes. Y si no me la pasas tú y la pongo, ¿eh? Bueno, no, es que está hecha, pero, pues la cantaba la compañera Rosa. Ah, pero. Pero como ella se fue hace años. Sí. Pues entonces. Bueno, la grabación del programa está, ¿verdad? De lo que hicieron. Sí, 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 está en el programa que yo, en, en la grabación que me mandó el ayuntamiento para. Bueno, tú la mandaste, no me la mandaste, ¿no? Sí, yo te la mandé, yo te la mandé. De ahí lo traigo y lo pongo, ¿vale? Pues vale, mi niño, muchísimas gracias, un millón de gracias. A ti, un beso. Buena tarde y cuídense mucho. Bueno, a ti también, besito, besito. Hablamos, ¿vale? Vale, nos vemos, mi niño. Que tenemos ese cafecito la semana que viene, gracias. Vale, vale. Para que te lleves también el pendrive. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Vale, vale. Vale, güey. Gracias por ver el video.